Pues con esto, ya lo tenemos todo, así que ahora lo único que tengo que hacer es largarnos de aquí cuanto antes, por aquí, bueno, de hecho es el único sitio por donde puedo ir. Hostia. Supongo que tengo que tirarme de abajo, ¿no? Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Bloqueo activo. Vale, aquí empieza el lío. No, 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 no. No, 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 no. Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Lo tengo aquí. Yo le hago aquí. Iche. No, 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 no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Aumenta el volumen. O sea, que te digo, le pongo esta. ¿Qué coño ahora va a estar acá mal a venta? Pues esa chorrada de la runa me ha salvado la vida, eh. No se acaban nunca, eh. ¡Bueno! Bueno, me voy a quedar en Mancus este, eh. Bueno, me he comido no aguantas galletas. Pero no he acabado tan mal. Entonces, ¿qué es lo que falta ahora? No. 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 Vale, y ahora como puñetas salgo de aquí, porque esto es un laberinto y estoy empezando a dar vueltas sin saber ni dónde voy. A ver. Eh... Sí, el objetivo es donde me manda. A ver. Voy a saltar aquí. Ah, bueno. Pues no era tan difícil. Tendrás que arrancar el acumulador de Argent que alimenta al ciberdemonio. Desestabilizar el núcleo abrirá una grieta que te mandará de vuelta al infierno. Que cuando tengas el cruzón, desacaremos. Esta bola no sé para qué sirve. Ciberdemonio. Oh, ya empieza a aparecer mi amiguito. ¿Será que me lo voy a tener que cargar? A ver. Bueno, ahí lo tenemos. Y yo sin BFG. Oh, calla. Sí que la tengo. Pues toma. Yo he fallado, ¿sabes? Coño, no le quito a una mierda. Oh. Espérate, ¿por qué me gasto...? Seguro con baño. Chacol, t***. Buenas, una bala más. Y... te va a la mierda. Joder. me salgo de aquí para recuperarse me he caído de puta, se lo he matado casi ah vale, cuando hace un mfg sueltas algo del cabrón hostia me cuesta de esquivar ese disparito me han muerto toma que cojones me han muerto aquí me ha fallado el mfg, ¿sabes? nooo, voy a morir cabrón cabrón me he caído de aquí hostia, hijo de puta Mierda, hombre Mierda, hombre Mierda, hombre Wow, no sé ni cómo he activado eso Mierda, hombre Bueno, me parece que la cosa ya me está siendo más fácil Es más, incluso lo mataré sin utilizar la BFC Hijo de puta No sé, es que ahora no va a querer moverse Pues toma Mierda, te voy a disparar los dos Que te vaya al carajo Toma, sin cabeza Hijo de puta Me ha hecho gastar toda la BFC Sí, he fallado en el intento ese de que la harías en la BFC Pero es que O era él o yo O mejor dicho, la BFC o yo A ver Eh Pues bueno Vamos para aquí Ha costado Ha costado Y un huevazo O más Pero bueno Lo importante Es que hemos conseguido Sacarnos el nivel con todo desbloqueado Así que bueno amigos Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima